La cercanía de un nuevo año siempre trae consigo una pregunta clave en el sector. ¿Qué decisiones tomarán los viajeros? Para responderla, la cadena internacional de hoteles Hilton elaboró un estudio en el que explora algunas de las tendencias de viaje que se verán en el 2025. ¿Quieres saber qué demandan para los próximos meses? Acompáñanos a explorar tres tendencias de viaje para el próximo año. La primera tendencia está relacionada con la tecnología. El 78% de viajeros querrá la opción de reservar toda su experiencia de manera virtual. Además, buena parte querrá integrar dispositivos personales entre los servicios. Por otro lado, dado que el descanso y la relajación son la principal razón de viaje, muchos querrán reducir la intervención de la tecnología en sus experiencias. Mientras que un 25% limitará el tiempo de uso de sus dispositivos digitales, un 24% señala que se desconectará más que antes de las redes sociales. La segunda tendencia se vincula con el cambio generacional. De acuerdo con Hilton, la generación alfa influirá más que nunca en las decisiones de viaje, desde dónde comer hasta qué actividades hacer. El 70% de padres viajeros en el mundo visita destinos que le puedan interesar a sus hijos, una tendencia que continuará en el 2025. La mayoría también elegirá el alojamiento con base en los servicios de entretenimiento infantil que ofrezcan. Aún así, el 54% de padres reservará tiempo para ellos mismos durante las vacaciones, lo que hace de los resorts y los alojamientos, con todo incluido, una opción ideal para ellos. Y la tercera tendencia está ligada al sueño y al descanso. Según Hilton, más del 25% de viajeros reservará un tratamiento spa para mejorarlos. En esta tendencia, el alojamiento es clave. Dado que el 37% de parejas prefiere dormir en camas separadas cuando viajan, las habitaciones con esta opción tendrían una buena demanda en el 2025. Al igual que los cuartos que incluyan amenidades relacionadas con el bienestar y autocuidado, como bicicletas estáticas, cortinas opacas, ventanas insonorizadas y otros. Con muchísimo más por descubrir todavía sobre el 2025, estas tendencias marcan el inicio de un año repleto de nuevas experiencias. Para mantenerte al día sobre las últimas tendencias del sector, regístrate en turismoim.pe. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.